Bueno, buenos días. Nuevamente, gracias por estar presentes en esta convocatoria de la rueda de prensa. Siempre ustedes muy amables. Si ustedes lo permiten, vamos a dividir en dos esta rueda de prensa. Primero, a dar a conocer las alianzas comerciales, gestiones que se han hecho con la empresa privada, en la cual estamos muy agradecidos que confíen en esta administración. Y después, obviamente, abordar los temas institucionales que siempre hay pormenores y detalles que comunicar, difundir y aclarar. Hoy, nuevamente, con gestiones hechas, y eso es lo bueno, lo bueno de este directorio. Aquí posee yo la cara más visible, pero cuento con gente profesional, gente muy comprometida, que deja, inclusive, temas profesionales, particulares, familiares, a un lado un momento, y le dedica mucho tiempo a Barcelona. Por ello, estamos saliendo adelante. Respondiendo el tema jurídico, el tema comercial, el tema formativo, el tema financiero, el tema de estadios. Carol Rujel es el director a cargo de todo lo que, si bien es cierto, en este momento no tenemos presupuesto para hacer una reconstrucción de nuestro querido estadio, Monumental Banco Pichincha, pero sí en detalles que se vaya viendo más bonito, adecuarlo, modernizarlo, con las limitaciones económicas. Y en eso estamos, ¿no? Con gestiones, por ejemplo, el tema de la pintura, el tema de Cóndor, el material, y con la participación de los hinchas, se pintó el estadio, después de 27 años. Y así estamos iniciando diferentes gestiones para poder readecuar nuestro escenario deportivo. Así que hoy queremos dar a conocer que se ha llegado a un acuerdo con dos empresas e instituciones importantes. La una, Cubiet, que está el ingeniero Marcelo Curio, aquí presente, una de las empresas líderes en cubiertas, no solamente en nuestro estadio, en centros comerciales, en diferentes obras, se ha hecho presente, es una de las empresas más importantes del país y que cree en Barcelona. Hemos llegado a un acuerdo, nosotros vamos a dotar de una suite en el Estadio Monumental, con sus respectivas entradas y nueve adicionales más durante todo nuestro periodo, a cambio de la cubierta del lado oeste, que todos nos hemos dado cuenta, está sin mantenimiento, ya está en un estado medio complicado. Así que hemos llegado con unas gestiones grandes de Carol, de José Luis Valero, que tomaron contacto, es solo bueno de todos colaborar con el club, para poder llegar a este acuerdo con una empresa líder en el mercado. Así que quería darle la palabra al ingeniero Marcelo Curio, para que nos dé detalles y agradecerle por confiar en Barcelona, por dar este contingente y que así estaremos seguros de que en esta alianza comercial dé sus frutos para fortalecernos como instituciones importantes, que somos tanto Cubier como Barcelona. Francisco, realmente muchas gracias por la oportunidad que nos brinda a Cubiertas del Ecuador, una empresa 100% ecuatoriana, que tiene el compromiso de apoyar al ídolo. Va de paso también un poco el mensaje, muchos de nuestras empresas somos barcelonistas, barcelonistas que les vimos a jugar a José Francisco, a Carlos Alejandro, y realmente muy gustosos de estar aquí en un proyecto muy importante. Efectivamente, Cubier es empresa líder en lo que es Cubiertas a nivel nacional e internacional. O sea, somos de las pocas empresas que puede decirse que ha hecho obras fuera del país, y no en cantidades pequeñas, sino, por ejemplo, en Colombia, más de un millón de metros cuadrados instalados. Hemos instalado en Perú, hemos instalado aquí unas obras más importantes, y nos faltaba el más importante, el Estadio Barcelona, el Estadio Banco del Pichincha, y obviamente estamos muy gustosos de ofrecer un producto de nueva tecnología. Vamos a poner un producto, en definitiva, que vaya acorde con los requerimientos que tiene en este momento la tecnología de lo que corresponde a Cubiertas. Vamos a poner un panel Standing Sim, es un panel con costura mecánica. Esto, ¿qué va a hacer? Que definitivamente este panel no tenga pernos, que es uno de los puntos que generalmente acentúan que se genere una corrosión. Entonces, vamos a tener una cubierta totalmente limpia, adicionalmente vamos a traer la máquina acá a la obra, acá al estadio, y vamos a fabricar planchas de una sola longitud. Eso también garantiza de que no hayan traslapes. A la final, el traslapes siempre va a terminar cancelando el cliente. Aquí vamos a hacer una cubierta que no tenga traslapes, de tal forma que sean planchas, si son de 30 a 40 metros, van a ser una sola longitud, y eso garantiza también que tenga un sello hermético. Y obviamente empezamos por el bloque oeste, y la idea es que a futuro podamos ir cambiando todas las cubiertas que sean necesarias aquí en el estadio. Entonces, vamos a poner un material también, un material que es Galvalum, un material que tiene una aleación de aluminio y zinc, que es un producto muy bueno para lo que es la reflectividad en el tema de la parte de temperatura. Entonces, va a quedar una cubierta que podría inclusive en la parte de publicidad y todo ser vendida para que en un momento dado sea un ingreso adicional para el club. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estaría gustoso de contestarla. A ver, da un reto. O pasamos, vamos con el tema de Octelza y al final vamos con las preguntas. Perfecto. Ahora vamos a conocer la otra parte de la planificación que vamos a implementar y ahí haremos la posibilidad de que ustedes puedan hacer alguna inquietud y pregunta correspondiente antes de pasar al paso 2. Así que muchas gracias, ingeniero. Hay que cuantificar esto, más o menos, cuánto es el costo promedio de la cubierta. Bueno, el costo de la cubierta está estipulado en 71 mil dólares aproximadamente. Es un monto muy importante y obviamente hemos hecho también un tratamiento especial. Entonces, ahí ha salido el corazoncito de todas las barcelonistas para otorgar un descuento muy especial para este proyecto. Inclusive desde la cabeza, nuestro gerente general que dice que no ser barcelonista, pero él también aportó con el descuento adicional para que esta obra se pueda llevar a cabo. Muchas gracias, ingeniero. También, otro de los temas que nos preocupa mucho, el tema del acceso a nuestro escenario deportivo en los días del partido. Estamos en la lucha y que el tema de las cortesías, que nos hemos dado cuenta, se venden. Y eso es con pena, ¿no? Que a gente que por contratos, por llegada, se le entrega una cortesía para que acude al estadio y después nos damos cuenta que están siendo vendidas. Ahí vamos a tener una lucha muy fuerte. Y ahí les pido la participación a la gente que se dedica a la reventa, que nosotros respetamos, siempre que sean conscientes en este aspecto, que no sea sobredimensionada. Pero que vamos a ser muy firmes en cautar. Van a perder. Así que les recomiendo que por favor no caigamos en eso, porque una cortesía es eso. Un detalle para un oficiante, un amigo, un familiar, un allegado, un hincha, un socio, que pueda tener ese privilegio de ser invitado por Barcelona. Y no es dable que esté en la reventa. Un tema. Y lo otro, para hacer la certificación, estamos empeñados de transparentar todo. Nosotros no escondemos nada para que día a día, semana a semana, sepan claramente cuántas personas entraron al escenario deportivo. Esa fue nuestra lucha siempre. Y lo vamos a seguir haciendo para que se demuestre semana a semana la real capacidad y el acceso ágil que deben tener los hinchas y los socios al asistir a nuestro escenario deportivo. Octelsa, una empresa líder también en el mercado de accesos a los escenarios deportivos, a los eventos masivos, que viene trabajando con muchos años, con Barcelona y con muchas instituciones importantes, eventos, conciertos, etc. Estamos trabajando en unificar con todas las protecciones y exigencias internacionales en una tarjeta que dé el acceso a socios, a propietarios de palcos y de suite. Inclusive, vamos más adelante, vamos a implementarlo también en una fase segunda. La idea es que todas las cortesías también sean con pase para que sepamos bien claramente quién asiste al escenario deportivo. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso sería ya tecnificar más el tema con torniquetes. Ese ya vamos al segundo paso. Primero vamos a unificar el ingreso con las tarjetas inteligentes que lo va a explicar el ingeniero Ortiz para hacia dónde vamos en el primer paso, para posteriormente ir encaminados a dar el segundo paso de tecnología en nuestro estadio al acceso. Y podemos llegar a pensar que en un futuro no muy lejano puedas comprar en línea tu entrada. Así que, ingeniero, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, a ver, se trata de lo siguiente. La propuesta inicial se trata de automatizar todos los ingresos que se dan en este momento con tarjetas. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que existen muchos tipos de tarjetas que en este momento se emiten para Barcelona. Existen tarjetas para propietarios, existen tarjetas para socios, existen tarjetas para concesionarios, existen tarjetas para el personal administrativo. Entonces, se está buscando una manera, de hecho hemos encontrado una manera y la hemos propuesto, para que esas tarjetas sean unificadas, tanto en su emisión como en su control de accesos. Esto aquí tiene tres elementos básicos. El primer elemento básico es la seguridad visual. La seguridad visual de la tarjeta va a tener todos los estándares más exigentes de la industria a nivel internacional en este momento. Va a contar con una lámina holográfica que no va a ser fabricada aquí en el Ecuador, sino que va a ser importada. Va a ser diseñada por los diseñadores gráficos tanto de Barcelona como de Optelsa y luego de eso vamos a mandarla hacia el exterior de esa lámina holográfica. Esa lámina holográfica se va a sellar en cada una de las tarjetas, de manera que todo el personal de control de accesos pueda, solamente mirando la tarjeta, ya saber si es una tarjeta original o no. Esa es la primera parte. La segunda parte es integrar tanto los sistemas de Moconza, que es en este momento la administradora del estadio y es la que controla los ingresos a palcos y a suites de propietarios, los sistemas de Moconza como los sistemas de socios, integrarlos en un solo sistema para que se pueda, tanto en el momento que una persona se pone al día, un socio se pone al día, pueda en ese momento actualizarse un sistema que permita el ingreso al estadio, de manera que no existan demoras, que no exista el hecho que existe en este momento, que cuando el socio viene a pagar el día domingo, se le entrega un boleto en lugar de utilizar su tarjeta, eso ahí se va a eliminar. En el momento en que viene un socio y cancela, en ese momento, en línea, ya podrá utilizar la tarjeta. Para esto lo que estamos haciendo es un sistema integrado que permita, en el momento que paga el socio, se actualiza automáticamente ese sistema y con un anillo de fibra óptica que ya está en este momento implantado en el estadio, se va a poner una red inalámbrica, haciendo uso de ese anillo de fibra óptica, se va a poner una red inalámbrica a donde estarán conectadas todas las computadoras de mano. Todas las computadoras de mano que tienen en este momento, que trabajamos, van a estar integradas y se va a poder leer en ese momento las tarjetas. De manera que apenas ingresa el socio o el propietario, se da de baja esa tarjeta y ya no puede ingresar nuevamente. Básicamente eso es lo que se está consiguiendo, se ha cotizado, Barcelona lo ha aceptado, es un proyecto importante y es una primera parte. Una primera parte para después, más adelante, como lo dijo el presidente, automatizar todo el estadio con un sistema de torniquetas de apertura electrónica, todo este sistema que se está haciendo en este momento va a poder ser reutilizado para ese fin posterior. Sí, el tiempo de entrega de estas tarjetas será, desde ahora, 100 días. Aspiramos que, bueno, ahora no haya final, pero los últimos partidos del campeonato lo podamos tener ya implementado estas tarjetas muy sofisticadas. Vamos a luchar, como hemos venido haciendo, para que no haya esa final y seamos campeones directos. Dios quiera, ¿no? Vamos a ser muy fuertes. Tendrá un costo, tendrá un costo de estas tarjetas, en el cual obviamente le pedimos tanto a los propietarios de suite y parcos y a los socios que la vayan a asumir, no es mayor goza, pero sí es la participación de cada uno de los que tienen hoy el acceso, por socios o por ser propietarios de una suite o un parco. Así que hoy les dejo para cualquier inquietud, acá a los dos ingenieros, que ustedes crean conveniente plantearlo. Perfecto, vamos con la primera pregunta. Gustavo Álvarez, de Radio Sucre. Buenos días, con todos. Hay una serie de preguntas. Primero para el tema de la cubierta, ingeniero. ¿Esa cubierta será total para el estadio monumental o solamente lo que hay al momento? Eso por un lado. Y por otro lado, para el presidente del Barcelona, señor Francisco Ceballos, ¿hasta cuándo Moconza está en la administración del estadio monumental? ¿El estadio monumental le pertenece a Barcelona o no le pertenece a Barcelona? Esa es otra pregunta. Y la última, en el tema del marcador. Si Barcelona, para Barcelona no es rentable y hay una empresa X que fue dejada por los anteriores dirigentes y no es rentable para Barcelona, entonces, ¿por qué no se hace a que ese marcador sea retirado de aquí del estadio monumental? Gracias. Yo quiero dar paso al ingeniero. Posterior a todas las inquietudes o interrogantes con respecto a los dos temas, nos quedamos nosotros a conversar y responderé todas las inquietudes que ustedes tengan para nosotros. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar con un área muy importante. Estamos hablando de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Obviamente, la cubierta del estadio monumental Banco de Pichincha es mucho más grande. Vamos a empezar con etapas donde se ve que está mucho más afectado el tema de la corrosión. O sea, donde realmente amerita ya empezar a hacer los trabajos de cambio de cubierta. Entonces, es la primera área con la cual Cubiertas del Ecuador, Cubiec, va a arrancar el proyecto. Perfecto. Siguiente pregunta. Joffre, ¿tomará de radio? Siguiente. Perfecto. Vamos. Buenas. Acá, para el ingeniero, una consultita acá. ¿Cuándo empezaría ya a trabajar en este asunto de la empresa? ¿Cuándo ya se empezaría? Y un poquito más claro el asunto de la cubierta. ¿Es un cambio nuevo o es simplemente arreglos a la parte de allá? A ver, la primera parte, ¿cuándo empezaríamos? Vamos a aprovechar que, tengo entendido, hay una para en el mes de septiembre. Entonces, nosotros arrancaríamos en el mes de septiembre. Tenemos un cronograma estructurado y aproximadamente 30 días. Vamos a, como decía antes de entrar a la sala de prensa, vamos a poner todos los cañones para que la obra la podamos hacer en 30 días. Traer la máquina, traer el personal necesario, trabajar sábados, domingos. De tal manera que nosotros, en un lapso de 30 días aproximadamente, podamos concluir con el trabajo. Esa sería la parte que corresponde a cuándo entraríamos. La segunda parte, por favor. Sí, nosotros lo que vamos a hacer al momento es, se va a levantar la cubierta existente, la vamos a sacar la cubierta existente, eso obviamente ya es chatarra. Entonces, eso vamos a sacar, vamos a apilar en un sitio y vamos a proceder a poner una cubierta totalmente nueva. Se va a hacer un cambio total. O sea, no hay ningún parche ni nada. O sea, ya la cubierta merita un cambio total. Ya no hay cómo hacer parche. El tema de la corrosión está bastante tomado y obviamente no se pueden hacer arreglos parciales. Siguiente pregunta. Ronald Córdoba. Nadine, perdón. Diario de Comercio. Buenos días para todos. Un saludo. Felicitaciones por las remodelaciones que se van a hacer al estadio. La consulta que quiero hacerle es, de repente, si no se realiza la paralización del campeonato, porque es probable que no se paralice también, ¿esta remodelación del techo impedirá también jugar partidos en el Monumental? ¿Impedirá que se jueguen partidos o se clausurará una parte del estadio? ¿Qué sucederá durante el tiempo de remodelación? A ver, para que tengan una idea, nosotros hemos hecho cambios de cubiertas en centros comerciales donde están en funcionamiento. Entonces, sin cerrar el centro comercial un solo día. Hay un centro comercial, uno de los más grandes, en Quito, que se hizo el cambio de la cubierta totalmente, aproximadamente unos 20 mil metros cuadrados. Se cambió la cubierta, así que el centro comercial se cierre un solo día. Nosotros tenemos la gente, la experticia, como para que si en un momento dado no hay una paralización del campeonato, podamos hacer el cambio de la cubierta. Obviamente, las condiciones óptimas para cambiar la cubierta es que no haya nada abajo, pero si de ser el caso, nosotros podemos hacer avances parciales que posiblemente nos tomen un poco más de tiempo, pero eso no impediría que se siga funcionando el estadio con total normalidad. Siguiente pregunta, Ángelo López, de Hincha Amarillo. Buenos días, buenos días a todos los directivos, estamos en vivo por Hincha Amarillo. Para el ingeniero, sobre el tema de las tarjetas, ¿nos puede repetir nuevamente cómo será lo que se va a dar, cómo se va a organizar para los socios, para los propietarios de su iris? Y, Pai, es un tema importante porque mucha gente ya está acostumbrada al tema de la tarjeta de socios y los propietarios. Gracias. ¿Las tarjetas para socios y propietarios? Las tarjetas para socios y propietarios van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo tarjetas, pero van a ser unas tarjetas mucho mejores, con mucha más tecnología. Van a ser tarjetas de aproximación, que van a ser tarjetas inteligentes. Esta tarjeta, en el momento en que se lee, va a ser leída únicamente si es que el sistema nuestro le da el acceso para lectura a esa tarjeta. Pero cada socio, cada propietario va a seguir teniendo una tarjeta. Esa tarjeta va a ser de aproximación, no va a tener código de barras, no va a tener nada, va a tener una seguridad visual muy buena, con una lámina holográfica, como lo dije hace un rato, de manera que esa lámina holográfica puede identificar a la tarjeta, la persona que hace el acceso ya la puede identificar visualmente. Es una tarjeta demasiado cara para falsificar, o sea, no sería negocio para un falsificador, como tal vez podría suceder ahora, agarrar y emitir ese tipo de tarjetas. Porque la tecnología que tiene adentro, y son tarjetas inteligentes, y además el aspecto por fuera va a estar diseñado de una manera tal que no va a permitir falsificación. Además de eso, va a ser integrado, o sea, en el momento en que el socio haga su cancelación, en ese momento ya estará, en ese instante su tarjeta va a estar habilitada para poder ingresar al estadio. Lo mismo va a suceder con los propietarios de Mocosa. A ver, una pregunta más, Carlos Bravo de Radio Extra. Es sobre el tema de las tarjetas. ¿Esas tarjetas tendrán un costo? ¿Cuál sería el costo de esa tarjeta para los socios y propietarios de suite? Gracias. Sí, obviamente las tarjetas van a tener un costo, pero va a ser un costo muy moderado, o sea, de ninguna manera va a ser un costo que les va a impedir, va a impedir a los socios y a los propietarios acceder a ellas. De ninguna manera. Va a ser un costo muy competitivo dentro del mercado, yo diría que hasta muy bajo. Última pregunta respecto a estos diferentes temas. Francisco Cajete de Radio Extra. Radio Cristal, por favor. Buenas tardes, ingeniero. El emitir las tarjetas, Mocosa emite sus propias tarjetas. Ustedes quieren una tarjeta unificada. El tema es las relaciones de carácter legal. Si ellos deciden que su tarjeta sea valedera y no la emitida por Barcelona, bueno, ¿cómo está la relación ahí? Está consensuado esto. Está consensuado de que estas tarjetas suplan a las actuales, para que no se entre cruce. Don Francisco. Perfecto. ¿Alguna otra? No. Perfecto. Agradecemos entonces, a ver, última, a ver, última. Leonardo Mora de Cancha, Ecuador. Hola, buenas tardes a todos. La pregunta es sobre el tema del techado. De pronto hay la posibilidad, y no sé quién la puede responder, porque es un tema comercial, que en el techado se ubiquen pancartas publicitarias, vallas publicitarias. Ok, eso está ya cedido por derechos. Actualmente, la empresa que auspicia a Barcelona, Direct TV, tiene por derecho actualmente el contrato que vence en este mes de diciembre los techos. No lo hizo porque obviamente es imposible pintar su logo en un techo no dable para poderlo hacer. Si se renegocia, está estipulado que vaya su logo, Direct TV, allí en el techo del lado oeste y del lado oeste. Y hasta eso cedido por contrato a esta empresa importante que confía mucho en Barcelona.